... Nuevos aires para la programación de esta casa. El delegado de comunicación Miguel Díaz y el director de RTVE, Iván Moncholi, han presentado las novedades que comenzarán a ser patentes a partir de la próxima semana. Con una triple herramienta diferenciada, canal de televisión, canal de radio y web multimedia con redes sociales. El objetivo fundamental es acercarse al ciudadano y hacer de él el protagonista. Tendremos una televisión y es lo que queremos que la ciudadanía sienta como propia. Una televisión de la que se sientan identificados, se sientan como referencia a la hora de conocer todo lo que está ocurriendo en su ciudad. Que se sientan también como una ventana de libre expresión y por tanto tengamos esa televisión realmente cumpliendo esa función pública y que sea un servicio público fundamental. Las nuevas tecnologías serán una de las herramientas de acercamiento ya que permitirán que los propios espectadores y oyentes remitan su material. Habrá después la posibilidad de enviar vídeos, de enviar sugerencias, productos, el propio audiovisual hecho por los propios ciudadanos que luego lo retransmitiremos, se verá de la forma de cómo organizarlo, pero podrá haber una televisión abierta, una televisión participativa también con contenido elaborado por los propios vecinos y vecinas del municipio. La programación de radio con similares objetivos puede ya disfrutarse desde la pasada semana. Los criterios de trabajo dependerán de la propia plantilla. En la nueva parrilla, además de un nuevo estilo en los espacios informativos y en los programas de debate abiertos a todos los grupos políticos, también se otorgará especial importancia a los deportes, el entretenimiento, la educación y el medio ambiente, entre otros. También se apuesta por cumplir las recomendaciones del Consejo Audiovisual de Andalucía y estrechar vínculos con instituciones como la Universidad de Málaga. La nueva programación llega con cambio de imagen, un nuevo diseño más estilizado que evoca la Montaña de la Concha y que supone un punto de partida para una nueva etapa en la que intentaremos gozar de su complicidad.